Estos son los nuevos delegados de alumnos de las escuelas y facultades de la Universidad Politécnica de Valencia, junto a ellos quienes durante el pasado curso han ocupado dicho cargo. Unos y otros han sido recibidos por el rector Francisco Mora, en un acto donde se ha querido reconocer el compromiso adquirido por los representantes de los estudiantes universitarios. Es un acto que lo que busca es agradecer a nuestros delegados y delegadas que hacen una labor muy importante en la universidad, que contribuyen a los éxitos de ella, al buen funcionamiento y valorizarlo, es decir, transmitirles a ellos el apoyo y que les debemos mucho a su trabajo y buen hacer y es un acto bonito en ese sentido, para agradecer a los que han estado, han sido delegados y acaban una etapa y los nuevos para darles ánimos y colaborar con ellos. Para la vicerrectora de alumnado y extensión universitaria de la Politécnica Victoria Vivancos, la labor desempeñada por estos estudiantes resulta admirable. Lo que tratamos de hacer es poner en valor delante de la comunidad universitaria todas las actividades y la importancia que tiene la representación estudiantil dentro de esta universidad. Son un eslabón principal en la gobernanza y yo creo que este acto a ellos les ayuda, les sirve para que se den cuenta de lo importantes que son para su universidad. Tanto desde la delegación de alumnos de la UPV como desde cada una de las escuelas y facultades, se continuará con el trabajo que viene realizándose durante todo este tiempo. En este sentido se ha expresado el nuevo delegado de alumnos de la Politécnica, Aitor Mira. Nos hemos organizado este mes, nos hemos puesto a trabajar, hemos asentado las cosas, el equipo está funcionando bastante bien, la verdad, y ahora ya empieza el curso, ahora ya empieza a funcionar todo ordinariamente y es cuando nos vamos a encontrar todo de verdad. Nuestros objetivos fundamentales son un poco continuistas porque al final luchamos básicamente por los derechos de los alumnos, tanto académicos como sociales. Es decir, queremos que los alumnos tengan un paso para la universidad, si bien, igual tranquilo no es la palabra, pero sí justa, que tengan sus garantías. También que tengan esa posibilidad de vivir la universidad bien, porque en estas épocas es difícil en muchas ocasiones. Y sobre todo un pilar fundamental que hemos incorporado como novedad este año es la vida universitaria, que parecía que se estaba dejando un poco de lado y queremos incentivar mucho eso. Como una experiencia positiva y recomendable, así ha valorado el exdelegado de alumnos, José Luis Estelles, su paso por la delegación. Yo creo que es una experiencia única, porque es difícil que a estas edades tengamos una responsabilidad tan grande como representar a todos los compañeros de la universidad. Y eso te hace enfrentarte a situaciones a veces complicadas, incómodas, pero de las que aprendes mucho, pero por otro lado también a momentos muy bonitos que vas a recordar siempre. Con esta recepción desde la dirección de la Universitat Politècnica de València se ha querido agradecer una vez más el trabajo que llevan a cabo los representantes de los alumnos de la UPV.